Más información para ustedes. Nos preocupa lo que está pasando en diferentes unidades educativas donde han determinado retornar a las clases semipresenciales. Resulta que, por ejemplo, en el municipio de Achacachi, los estudiantes y profesores de una unidad educativa han dado positivo a las pruebas antígeno nasal luego de un rastrillaje. Ahí están los niños a quienes les han realizado las pruebas. Las autoridades educativas aún no se pronuncian con respecto a los casos confirmados, lo que preocupa justamente a la población de este municipio. ¿Y qué pasó en el municipio de Chalapata? Esto en una unidad educativa. Resulta de que hay dos maestros que se encuentran en terapia intensiva a raíz del coronavirus. La Federación de Maestros Rurales en este departamento pide que se declare cuarentena de 15 días en esta región orureña. Es complicada la situación porque, al margen de La Paz y Oruro, en Cochabamba, por ejemplo, ayer las autoridades han determinado suspender las clases semipresenciales. Recordemos que Cochabamba es el departamento donde más municipios han determinado retornar a esta modalidad. Pero ahora las autoridades han decidido que ya no se pasan clases semipresenciales, esto a raíz de los casos de coronavirus.